Poco después de la resurrección de Cristo Jesús, durante la celebración judía de Pentecostés, un fenómeno extraordinario llamó la atención de un gran grupo de judíos de todas las partes del mundo conocido que venían a Jerusalén para celebrar dicha festividad. Mientras este grupo de judíos se dirigía a Jerusalén, un estruendo sobrecogedor penetró una vivienda hebrea donde se encontraban decenas de discípulos de Cristo Jesús orando. Luego de tan grande estruendo, estos judíos escucharon de labios del apóstol Pedro el significado de lo que estaba sucediendo. La audiencia estaba desconcertada por dicho estruendo, pero al mismo tiempo todos escuchaban a los discípulos de Cristo Jesús hablar en sus propios idiomas nativos. ¿Qué sucedió en Pentecostés? El Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús sin distinción alguna de edad, género o condición social, marcando el inicio de la dispensación cristiana. Simón Kitesmaker, un comentarista y erudito bíblico, observó que los creyentes reunidos en Jerusalén no solo oyeron de la venida del Espíritu Santo, sino que también lo vieron tomar forma de lo que parecía ser lenguas de fuego. El fuego, símbolo de la divina presencia, toma la forma de lenguas que no salen de la boca de los creyentes, sino que reposan sobre sus cabezas. A través de esta manifestación visual de lenguas de fuego, la narrativa nos da a entender que el Espíritu que ahora moraba dentro de los seguidores de Cristo era quien los estaba empoderando a hablar en otras lenguas. El apóstol Pedro no resistió el impulso de explicar lo que estaba pasando. Él se puso de pie y le expuso a los judíos oyentes que lo que estaba sucediendo era el precumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Como resultado del sermón del apóstol Pedro, tres mil personas creyeron verdaderamente en Jesucristo, se bautizaron y fueron incorporadas por el Señor a su iglesia. Como dijo William Barclay, otro comentarista bíblico, puede que nunca sepamos explicar exactamente lo que pasó en el día de Pentecostés, pero sabemos que fue uno de los días auténticamente grandes de la iglesia cristiana, porque ese día vino el Espíritu Santo a la iglesia de una manera especial.